Música Señora, ya están a la empanada Guau, ¿y dónde estamos ahorita, mujer? En Isla de Harapo En Isla de Harapo ¿Y de qué son esas empanadas, Yulexi? De cazón y de queso Ópale, gracias, Yulexi Vamos a comer, porque el francés no nos dio comida Mucha habladera, pero no nos dio comida También tenemos almuerzo Ah, ¿también tienes almuerzo? No, esa es la pichirrela, llega hasta ahí nada más Ya Yulexi nos acaba de traer las empanadas Evidentemente empezamos por los niños Los niños son los primeros que dar ¿Y qué decías tú? Que este es el auténtico picante de aquí de Harapo No es muy picante, pero... Es un todo casero Eso es el casero Cuando dicen eso, no lo crean ustedes Debe ser picante, súper picante Así que vamos a comer Lo que tienen al fondo es el famoso gato y el ratón O el gato y el ratón Son dos pequeños islotes rocosos en el Parque Nacional Mochima Donde generalmente habitan gaviotas Bueno, donde generalmente habitan gaviotas Esas gaviotas, ¿saben cómo le dicen? Pájaros bobos, lo llaman aquí Sí, yo te digo por qué ¿Por qué? Porque es que son tan bobos Bobísimos Ramón Ramón lo pone a cargar uno de esto hasta su casa Para demostrar que esto es una buena madera Como te das cuenta, Francia no puede nada Está agotado Esto viene de servicio incluido Usted pide cinco empanadas No como nosotros pedimos dos para cada uno Cinco para cada uno Para poder empujar esto ¡Vamos! ¿Ustedes dónde son? Nosotros Caracas y Maturí Pero lo que vivimos en Maturí Bueno, chévere pues ¡Chau! ¡Chau! ¡Jorge! ¿Dónde está el niño? El amigo Jorge me dijo que me iba a comer una sostra Y no lo he visto por aquí Vamos a buscar la huipuloría de La Plaga para ver si lo veo ¿Qué vamos a comer, Córdoba? Bueno, tengo la sostra aquí ¿Y de cuándo son esas sostras? ¿Hace 20 días o de cuándo? No, 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 esas son de ayer ¿De ayer? ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿De los ojos? ¿Es la cual te escondes ahí, Córdoba? No, no, no estoy escondido En la posada, Carmencita Si usted quiere esto Ellos se encargan de buscar Córdoba Y le llevan todas esas escóminas allá En la piscinita esa ¿Ustedes dijeron tan cómodo que no se la comen? Relajadamente allá ¿Cómo era la Playa Colorado? Oye, Playa Colorado era muy bella ¿Sí? Llenas de puros árboles, puros cocotales Bastante mango ¿Y se filmaron películas ahí? Sí, Lujuria Tropical Es una película erótica argentina de 1964 Dirigido por Armando Bo Y protagonizada por la actriz y modelo argentina Isabel Sarli Quien fue protagonista de varias películas Dirigidas por voz desde los años 50 hasta los 80 Las películas de Armando Bo Tuvo conflictos con los sistemas de censura De los gobiernos donde eran estrenadas Pero alcanzó un enorme éxito En América Latina, Estados Unidos y Europa Claro, con todo ese erotismo Pero qué bella era esta mujer ¡Eh, qué linda! De verdad, muy bonita esta mujer Isabel Sarli Buenos días tengan todos Alumnos representantes Directivos y docentes Y todo el que está presente Con respeto les saludo Me llaman la cardenal Y hoy con orgullo le canto Azúcar en gran mariscal ¡Ay! Represento con mi canto Y mi garganta afinada A la escuela más bonita La de playa colorada Bueno, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Lucía Valentina Zocas Fajardo ¡Ay, qué bonito nombre! ¿Y dónde estudias? Estudié en el colegio Guaragua Hoy fui a la escuela Pero como mi despacho es temprano Vine y vine para acá Cuéntame algo que te sepas De Antonio José de Sucre Antonio José de Sucre Fue un gran amigo de Bolívar Y Antonio José de Sucre Lo ayudó en la batalla A luchar para que nuestro pueblo Fuera libre ¡Ay, qué bonita historia! Gracias por contarnos esto Este es un mensaje histórico De Cuatro Rodas y Morral ¡Con ustedes! ¡El baile del pez loro! La comunidad educativa Nos presentó su gastronomía Basada en el pez loro Tortillas de pez loro Arepas de pez loro Y cuántos loros existan Dios mío, aquí se me matan a todos los loros El funche También vimos sus artesanías Por ejemplo, un arreglo floral Donde los pétalos y las flores Son hechas en escamas del pez sábalo Señores, realmente estoy conmovido Por esta unidad educativa Porque demuestra pues Que es bueno Es bueno en cualquier parte Y aquí lo demuestran estos niños Con tanto amor y cariño Con que hacen su acto Así que, qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo se llama el colegio? La unidad educativa Maximiliano Córdoba Del estado Sucre Parroquia Raúl Fue muy divertido estar Y pasarla con ustedes Este maravilloso tiempo Y gracias Y en nombre de nuestra institución Le queremos regalar Esta hermosa artesanía Para que siempre nos recuerden Por habernos tomado en cuenta Y que esto se proyecte por toda Venezuela Y que diga que Playa Colorado Hay para rato Gracias Han conocido la historia De Playa Colorado Por los mejores protagonistas Que he conseguido en mi vida Que son los niños De esta playa De esta comunidad De esta gente Quiero darle las gracias infinitas A la Posada Carmencita Que con su gentileza Su amor Y sobre todo Su gran cariño Por este pueblo Nos ha mostrado Una manera diferente De entender Lo que es una posada Yo soy Jorge Díaz Esto es Cuatro Ruedas y Morral Y como siempre le digo Para recorrer a Venezuela Solo hacen falta Cuatro Ruedas y un Morral Será hasta la próxima Señores Y yo cerro de los días Claro, chao Bueno, he estado aquí Con un gran amigo Que me parece Que es una profesión Pero oye Pero tú me tienes así Como que si me fueras A tirar contra eso Yo vengo aquí Es un gran amigo Y me tienes así Ninguno de los dos Se sabe los teléfonos Porque es que ¿Por qué se tiene que saber Su teléfono, verdad? Bueno, yo tampoco A eso me lo sé Porque yo no me llamo A mí mismo, ¿no? Estoy tratando De hacerlos Queda bien Pero están quedando muy mal Sigo con mi amigo Ramón Y con mi amigo Que ahora se me olvidó Si es Me daba el nombre Se me olvidó Y te iba a decir It's all around Bueno, puede Fue de su edad It's all around It's all around Es mucho dinero Licenciado 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 Imagínate tú Cuando le dicen licenciado Ya uno tiene que temer Porque le van a cobrar Más caro Los otros pesos Anaís ¿Tú eres carpintero? Ahí Te meto Es carpintero ¿Y qué estás haciendo, Anaís? Una baranda Ah, pues una baranda Para los niños Para que no se salgan Sí Ah, yo creo que Estaba haciendo una embarcación Vale Y tú lo que quieres Es poner preso A esos niños No, no, no